Saludos a todos y bienvenidos a la Batalla de las Bandas, auspiciada por Yahoo Telemundo. Mi nombre es Miguel y esto es Sendero. Todas las bandas al momento de hacer una presentación en vivo, tienen que rodearse de músicos talentosos y con mucha energía, y por eso les quiero presentar a mi banda aquí, empezando por Antonio Solís en la guitarra. Tenemos a John Bastian on the bass y Teo Quirino directamente desde México en la batería. Y bueno, para hablarles un poco sobre Sendero, Sendero fue un concepto que surgió hace muchos años y surgió de la necesidad de expresión, expresar ideas o conceptos que en algún momento de la vida hay que desahogar. Y yo encontré que la música era el vehículo por el cual yo podía expresar esas cosas. Y así fue que surgió Sendero. Sendero es parte de un movimiento de música que surgió aquí en los Estados Unidos y que toma influencias norteamericanas e influencias latinas. Y agarran el producto y forman otra cosa. Y luego pues Sendero es parte de ese movimiento musical. Por ejemplo, yo nací en New Jersey y luego me crié en Puerto Rico. Yo tengo esas dos influencias del rock americano y de la salsa en Puerto Rico. Y al momento de componer, pues es inevitable que surja algo con esas influencias. La canción que vamos a estar tocando en esta noche se titula Sendero Oscuro. Es una canción bien personal para mí y la canción te transporta a momentos de la vida cuando te encuentras caminando en círculos y te encuentras que no tienes un rumbo definido. Y pues la canción habla sobre un individuo que tiene la esperanza de poder caminar por el sendero que lo lleve a encontrar su destino. Y eso es un poco sobre la canción. Con esto ya me despido. Agradecimiento a todas las personas, amigos, familia y fans de Sendero por su apoyo. Agradecimientos a Música Fresca por habernos extendido la invitación. Y bueno, contamos con ustedes al momento de votar por su banda favorita. Mi nombre es Miguel una vez más y esto es Sendero. Hasta la próxima.